Francamente fascinante este mundo de cubos. Siempre nos sorprende con nuevas aventuras y cosas por descubrir. Pero este mundo ha cambiado. Y como un fénix, renace y logra sorprendernos. Innumerables paisajes y descubrimientos nos aguardan. Viajaremos por un sinfín de aventuras y amistades que nos llevarán a descubrir sitios jamás imaginados. Y nos enfrentaremos a terribles desafíos. Ayudando a las criaturas que pueblan este mundo nuevo y lo llenan de vida. Desde el más profundo océano hasta la más alta montaña. Bienvenidos a Fénix Siete Eras. Hola YouTube, ¿qué tal estáis aquí? Grande modos, estamos aquí de vuelta en Minecraft. Madre mía, hacía muchísimo tiempo que no grabábamos aquí en el pedazo de mundo que es este pedazo de videojuego. Ya os digo chicos que normalmente subimos, ya sabéis, juegos de otro tipo. Pero tenía muchas ganas de subir Minecraft. Más que nada por dos razones. La primera de ellas por pertenecer a una comunidad de creadores que la verdad es que es maravillosa. Que ya me acogieron súper bien en la anterior temporada. Que al final dejé ahí a medio acabar. Lo siento mucho. Y por otro lado porque este es el juego creativo por naturaleza. En plan, es como el mayor juego creativo que hay. Y yo soy muy creativo. Entonces me parece que vamos a ir mezclando contenido de juegos de naves, ¿vale? Con juegos, pues como Minecraft en este caso. Así que espero, por supuesto, que os guste muchísimo esta nueva temporada de Fenix. Por supuesto informaros de que obviamente no vamos a estar en creativo jugando en Fenix. Sino que vamos a estar en completamente modo survival. Y hay una serie de mods que nuestro compañero autopoyético ha metido en esta nueva temporada. Que van a hacer que nuestra aventura sea impresionante. Así que, sin más dilación, vamos con el comienzo de la temporada 7. ¡Let's go! Un demo salvaje apareció. Pero todavía no puede decir nada. ¡Oh! Getting started. Welcome to Seftech. Bueno, esto me lo va a explicar Omega. Así que... ¡Uy! El TP. Buenas tardes. Hostia, que la... Espera, a ver, espera. Tocad la letra L. ¿Te aparece algo? Sí. Lo logro, ¿no? Efectivamente. Pues en esto te tienes que basar. Vale. O sea, lo que te ponga ahí es lo que te tienes que hacer. Bueno, entonces hay que conseguir movidas. ¡Ah! Yo no podía coger madera porque no había hecho nada de esto, básicamente. Efectivamente. Lo primero que te tienes que hacer... Vale. ...es irte a buscar piedra. ¿Piedra? Ah, piedras del suelo. Sí, sí, las bichos estas. Pero me parece que estaba primero la fibra o algo así. Ah, tienes que hacerte grava. Se graftea esto. Tienes que hacerte con grava. Ah, vale. Las piedras no las toco, ¿no? No las convierto en lo otro. Vale. Lo primero, como ves, tienes que hacerte con fibros. O sea, fibra, vamos. Sí, vale. Y después eso se consigue rompiendo tepe. Vale. No veo nada. No veo nada, chaval. Ah, espera. Es que no lo tengo puesto en bright, creo. Ah, sí está puesto en bright. ¡Guau! Sé que estás aquí porque me susurras al oído. Que si no me susurras no te escucho. No te veo. Ah, mira. Por aquí está la luna. Por aquí se ve un poco. Hay monstruos, ¿no? Estamos hablando de... ¡Uy! ¿Cómo se ve con la lava? Todo lo que veas. Y aquí, como ves, hay un palo en el suelo. Mira. ¿Dónde está Omega? Ah, vale. Joder. Ahí hay un palo. Ah, estas vainas. Vale. Vale. Ahí ya has conseguido palos. Por ahora no puedes craftear de palos. Ojo. Hay esqueletos. Nada, tranquilo. Tienen trompetas. Ah, bueno. Los esqueletos trompeteros. ¿Todos tienen trompetas? Sí. Qué maravilla. Mira, aquí tienen más CPD. ¿Estas son flores? Sí. Mira, ya tengo fibra. Tienes que seguir consiguiendo bastante. ¿Cuánto es? Tengo seis. Porque tienes que craftearte, si tocas a la L, tienes que craftearte un... Ah, Mesh your flint. Efectivamente. ¿Qué es eso? Eso si lo miras en el inventario para ver cómo se craftea. Si le doy a la... Ah, vale, vale. O sea, todo lo de la derecha te enseña, ¿no? Claro. Vale, vale, vale. Entiendo, entiendo. Dos palitos. Dos palitos. Dos y los gordos, como los que has encontrado que se craftean con tres. Ah, vale, vale, vale. Hacen falta los gordos. Ok. Uno y dos. Vale. Y estos dos aquí, aquí, uno y palo, palo. Ahora sí. Ya la tengo. ¿Lo tienes? Sí. Mira, ya has conseguido un logro. Ahora... Ey, estoy crafteando, Félix. Necesitas ir a por grava. Estoy grabando ya. No, a por grava. Pues bueno... Lo que pasa es que no tengo pala. Esas cosas. Es que no vas a tener pala. Bueno, o sea, tengo que conseguir grava a manito. Efectivamente. Vale. ¿Dónde puedo hacerte un agujero? Imagino que todo esto es tuyo, ¿o qué? Estos son mis dominios. Bueno, son los dominios de toda la gente, realmente. Toma, te voy a conseguir algo de a grava aquí abajo. ¿Cuándo los logros te los hace Omega? A ver, que solo puedo respirar en unos segundos. Hola. Madre mía, ¿cómo se ve esto, dude? Sal, 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 sal. Salgo, salgo, que va a fecho. ¡Que va a fecho! ¡Omega! ¡Omega! Ahora, esto lo metes en la mesa de grafteo junto al filter que has hecho. Vale. ¿Qué es lo que he hecho? Grass Fiber Mesh. Vale. Ah, y consigo flint. Efectivamente. ¿Para qué te sirve la flint? Pues para graftearte todo, todo, todito. ¿Cómo que todo? O sea, todo lo que se hace, se hace con flint. Sí, en esa era, sí. La era del flint. Dios mío, vale. Tranquilo. Ok, y ahora si doy a la L, me aparecen más cosas, ¿no? ¿No te deja cogerlo? Sí, que se queda, en plan, que no flota. Está guay. Vale, claro. Vale, y ahora con eso, tienes que hacerte una, tu mesa de grafteo. Porque claro, ya es distinta que la mía. Ah, es que tú estás en la siguiente era, ¿no? Claro, yo ya... Esto es jugar con ventaja. En plan, estamos hablando de que un tío de la era de los metales está ayudando a un tío de la era de piedra. Bueno, en los metales, no sé cuál es tu era, en verdad. Estoy en la era 1, en la era del bronce. Vale. Y yo en la 0, ¿no? La era del flint. Ok. Vale, ahora como ves, ahora como ves, tienes como un hacha abajo, que te pone... It's to dangerous... Ah, en la L, sí. Entonces tengo que grafitear eso. Esa hacha. Lo que pasa es que pone que hay que meterle algo en la flint o algo así. En plan, hay que sacar Primal Core. Ves como cachos, ¿verdad? De flint. Sí. Vale, 0,45. A la piedra con la flint. A la piedra. Sí, mira, eh. A la piedra con la flint. Anda. Lol. Esto ha sido muy raro. Vale, o sea que hay cosas que se craftean. Vale, pues con eso ya puedes hacerlo. Ah, pero necesito más fibra chunga de planta. Vale, no voy a darle a las cosas con nada. Por si las cosas se craftean solas. Es complicado, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo! Mira lo que te he encontrado. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, mira, ven. Ven, ven. ¿Has encontrado? Mira, mira. Que es muy guay. Espérate. Es muy chulo. Ten cuidado. Mira despacito. Mira, mira aquí. Una mina. Es enterita. Sí, pero si no hay minerales. ¿No hay minerales? No, se te va... Se van generando poco a poco. Ya lo eres entendiendo. Es que soy de conseguir madera a mano. En plan puño, tronco, ¿sabes? Esa era la peor de todas, sinceramente. ¿La peor era? La primera. Sí. Bueno, tengo que aprender. No pasa nada. Yo me he olvidado de cómo funciona Minecraft. Hay que aprender cómo se consiguen los bloques. Vale, ¿y ahora? Ahora, arbolito. Verás, a lo llego al árbol, lo pico y no pasa nada. Joder, tantos mods y no está el tricapitator. Voy a llorar. Sí, ya luego vas desbloqueando cosas. Ya lo verás. Oiga, oiga, qué rápido se va el árbol, ¿no? Ey, va soltando cosas. Ah, qué bien. Te voy a replantar para no modificar el... Vale. Las vistas. Ahora tienes que seguir. Ahora tienes un montón de cosas que tienes que hacer. Vale. Dios mío. Como ves, hay como uno morado, ¿verdad? A ver. Sí, este es como el siguiente, ¿no? Esta línea es la que tendrías que seguir para pasar a la siguiente era. ¿Vale? Ah, toda la de los grises, ¿no? Digamos. Lo morado. Vale, que llevo dos. Vale, lo que te va marcando de morado es lo que tienes que seguir para pasar de era. Lo demás lo va a tener que hacer porque para ciertas cosas va a necesitar esos materiales. Con lo cual te va a obligar a hacer los otros progresos. Vale. Vale. Entonces, yo lo primero es hacerte el shopping. El shopping. Es metiendo un tronco de estos en tu mesa de graftheo y te da un shopping. Y me da un shopping. ¿Uno solo? Horsepower, madre mía. ¿Tiene el caballo se va? En el suelo. Eh, shopping. No me ha dejado. Claro, porque eso es de mordina. Ah. ¡Ey! Ahora pones aquí un bloque de madera. Entero, ¿no? Sí. Y dale con el hacha. No rompas, sino clics. Da clics, clics. ¡Oh! Vale, o sea que ahora un tronco da solo dos de madera. Depende. Tú sentas dos, tres, cuatro. Depende. ¿Qué pasa? ¡Oiga! La ambulancia, ¿qué? Está bien. ¡Fuego! ¡Adiós! On the shopping block. Ah, sí. I'm stopped. Vale. Stamped. Tienes que hacerte esa mesa de graftheo. Vale. Vale. La danza del fuego. Uy, 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 uy. Qué bonito es Minecraft, tío. Uy, vaya esto. ¿Qué estáis haciendo? ¿Una muralla? ¿De madera de troncos? ¿O es una casa? No, eso es una casa. Es la casa de perdido. Joder, estáis todos muy apiñados. ¡Ey! ¡Que me caigo! ¡Ve que hay un agujero ahí! ¡Búfalos! No me matan, ¿no? Vale. No, no te matan. Son búfalos Family Friendly. Vale. Y si les pego, no me ataca tampoco, ¿no? Lo digo porque tengo que salir de aquí. Si les pegan, te revientan el... Oh, shit. Vale. Sube por aquí. Sí, no pueden subir. Son demasiado gordos. Bien. Es que, claro, si yo iba a quitar un bloque, le iba a lear. ¿Por qué tienes a los animales en agujeros? Porque no puedo hacer vallas por ahora. Amigo. Mira, mira. ¡Ay, me veo! ¡Pirim, pirim! ¡Me veo! El Fortnite ha hecho mucho daño. ¡Ay, me veo! He hecho un face palm. Tengo que verlo. A ver. Está guay. Face palm. Enter. Y así. ¡Ay, me veo! ¡Qué maravilla! Es la primera vez que he visto mi skin sin que me mire a mí directamente. ¿Sabes? En plan que el emote se queda como fijado. Es bastante guapo. ¿Cuánta gente hay en Phoenix ahora, tío? Pues hay bastante, bastante, de hecho. No sabría decirte ahora exactamente cuánta, pero hay. ¡Pucha! Se mueve, se mueve la araña. Se ve que miedo da, tío. Que la araña está como modificada. Tiene las patas to' largas. Sí. La leche. ¡Ay! Tarantela. Vale. Y les puedo dar con el hacha este chungo y con la mano también, ¿no? Sí. Tengo algo de defensa. Algún grado de defensa, aunque sea minúsculo. Sí. Set home. ¡Bien! Tío, me encantan los shaders. O sea, desde que tengo los shaders es como que no puedo jugar sin ellos, tío. Oye, que se quitan súper rápido los árboles a todo esto. Súper bien. Sí. No hay problema de madera. Jeje. Y se sigue pudiendo hacer saplings gigantes, que a mí eso me gusta mucho. Sí, bueno, que se unan los árboles, ¿no? Sí. Dices. Sí, sí. Va, 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 va. Y la pregunta es... Bueno, voy a dejarlo listo. Y la pregunta del millón es... ¿Dónde está el baño? ¿Hay que ir al baño? ¿No, no? Claro. Tienes que hacer tipi, Popo. La hemos liado. Hay que craftear un baño y no sé. Vale. Creo que he hecho un árbol un poco pequeño. Oye, los días pasan muy rápido, tío. Ey, he cogido la piedra. No quiero coger la piedra. Ah, vale. En esta mesa de crafteo se craftean las cosas igual que siempre. ¿No? Ahora tengo tres páginas de cosas que puedo hacer. Madre mía. Ay, mala leche. Tendrás que pescar pescado. Pero el pescado ya está pescado. Tengo que pescar peces. Sí. Es que pensaba que ya las leyes de la termodinámica de Fénix me estaban afectando demasiado. A ver, aquí hay muchas cosas, tío. ¿Cómo hago palitos? ¿Los palitos solo quedan de los árboles? Sí. Ay, Dios. Bueno, lo palitos lo puedes hacer con la mesa. Sí, con lo que has hecho la madera. Refinar la madera. Ah, vale. ¿Y ahí qué hago? Pongo los wood en planks. Coge madera, o sea, un tronco. Lo transformas en las planks. Y luego las planks las vuelves a dar y te da a palo. Es verdad. Venga, tú puedes, ¿eh? Estoy en plan 300 de IQ. Tienes todo mi apoyo. Ah, que hay comida. Hay que comer. En plan ahí pone nutrición. No sé qué. Claro que hay que comer. Pero que hay... Si no te mueres. Hay barras de nutrición y movidas. O sea, si tú comes una fruta, no te va a subir la proteína, por ejemplo. La hemos liado. Efectivamente. La hemos liado. La hemos liado. ¿Dónde me he metido? Pero por ahora no. Eso no te va a afectar en nada. Solo que tendrías más corazones. Empezarían a aparecerte más corazones. Vale. Oye, qué bonita tu casa así con la luna de fondo, tío. Tienes que ver mi vídeo. Mira, se mete por la puerta. Mola. Voy a hacer una peli esto. Está muy guay. Oye, ¿qué hay? Cosas que se pueden coger de la tierra normal. Ah, sí, mira. Hay cultivos aleatorios. Claro, sí, sí, sí. Hay cultivos, pero hay algunos que no los vas a poder coger. Te los va a tirar el muñeco, porque no sabe qué hacer con ello. Bueno, he pillado... Hostia, te iba a decir que he pillado zanahorias, pero las zanahorias brillan. ¿Cómo que brillan? Tengo una zanahoria en la mano y brilla. Será del shader, que será de otra versión. Y está haciendo cosas extrañas. A día de hoy, creo que las zanahorias no brillan, pero... Vale, o sea que me la puedo poner en la mano y ya veo en la oscuridad. Maravilloso. Y mira. Tengo la zanahoria mágica. Vale, vale. No pasa nada. Ojo, ya no puedo correr. Tengo que comer. Llegará un momento en el que me tenga que comer la zanahoria. La oscuridad de Harry Potter. Luminati, un micro. De repente todo se iluminó. Lumus. Lumus máxima. Ha aparecido un sol. Eh, ha funcionado. Creo que no he sido yo. Pero bueno. Me tengo que subir la autoestima, ¿vale? No sé hacer un pico de madera. A ver, ¿dónde está el flint? ¿Cuánto de día? Esto es flint. Más o menos, está amaneciendo. Este aquí y este aquí. Vale. Ya lo tengo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Un clic chungo o algo así. Ah, no. Con la piedra chunga, ¿no? Cojo la piedra. Dale, dale, dale. Varias veces. Seguida. Derecho. No, no. El otro. El otro clic. Ahí, 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 ahí. Se mueve. Vale. Crastero, sí, es muy raro. Vale. Tranquilo. Es muy raro esto. Vale, y ahora tengo esto que es un pico. Vale, ahora puedo conseguir piedra. Y ahora sí puedo hacer un pico de piedra. Efectivamente. ¿De la forma normal? No. Mierda. Joder. No hay nada de igual que en Minecraft. Es un juego nuevo. Tienes que hacerlo con la mesa esa y con la piedrecita. O sea, en sí, el crafteo es el mismo. Ah, bueno, pero el crafteo es igual. Sí, eso no cambia. Ay, menos mal. Voy a marcarme el agujero con madera. Que es el recurso más fácil de conseguir. En verdad, no, porque hay que picarlo a mano. Pero bueno. Vale, ahora, ¿qué necesito? Los palitos, que tengo 23. No sé por qué tengo 23. Imagino que de... La tierra. Vale. Ah, no se puede poner más de un palito a la vez. No pasa nada. No pasa nada. Esto es en modo slow motion. Tranquilos. Tranquilidad. Vale, y ahora con la piedra. Vale. Botón derecho. Ah, tengo un pico de piedra. Vale, vale, vale. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Enhorabuena. Vale, a ver. Y ahora necesito... Has desbloqueado un logro. ¿Te lo pones a ti también? Sí. ¿Anda? Eh, una espada. Qué bien. Un hacha, que imagino que también vale para los árboles. Vale, y ahora, ¿qué me falta? Vale, se puede hacer entonces la vaina esta de cultivo. Sí. No, no me deja. Vale, tenemos la quinta herramienta. Se construye de forma diferente. La he molado, tío. ¿Qué le han hecho a Minecraft? Vale. Bueno, pero está guay porque crafteas en una mesa exterior y mola verlo ahí. Vale, ¿qué necesito? Se me ha olvidado que necesito. No pasa nada, la era de la piedra. Esto vamos despacito. Vale, voy a pillar madera. Vale, la madera se consigue igual de rápido con el pico de flint que con el pico... Con la hacha de... De madera. No entiendo nada. La piedra tendría que ser mejor que el flint. Porque Minecraft. Minecraft no tiene lógica. Bueno, sí tiene, en verdad, ¿eh? Cuando la encuentres me llamas y me lo dices. Ah, y las herramientas no se rompen. Sí. ¿Y por qué no se me está rompiendo el hacha de flint? Esta chunga. El pico de... No. Sí, hacha de flint. Pues no lo sé. ¿Habrás hackeado el juego? ¿Te imaginas? Es que lo que pasa es que no me deja quitar hojas ni nada. Es como si... Pone broken. Claro, porque ya está rota. Claro. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo no lo puedo eliminar de mi inventario? Sí, tírala de fuera. ¿La tiro? Claro. Pero se queda en el suelo. Claro. Pues desaparece de edad en un tiempo. Ah. Ah, te haces una de piedra. Y las de piedra las puedes reconstruir dándole piedra en el inventario. A ver. Ah. Eso está muy bien. Vale, vale. Eso gusta. Eso gusta. Sí, sí, sí. Ah, muy bien. Me he cerrado la mina. Anda, que la grava también te da hilo. Sí, si tiene césped encima, te da hilos. Anda, eso tú no lo sabías, ¿eh? ¿El qué? Sí, coges con una pala, quitas dirt, pero en plan el que tenía césped encima, el último bloque, el de arriba. Sí. También te da. Vale, y ahora con esto me hago un tomahawk, se supone. Ya tengo el tomahawk. Ahora podemos hacer fotos. ¿Fotos? Claro, ¿no? Como Willy. Vas lanzando el tomahawk y cuando te cargas a alguien, ¡puey! Y le pillas la cara. Podría. Tío, YouTube 2011, ¿dónde estabas? Aquí, en mi casa. Necesito ayuda. A ver. ¡Ojo! He lanzado el tomahawk. Lo puedo recuperar. Mola mucho el sonido. Me da un susto que te cagas. Vale, ahora soy el loco del tomahawk. ¡Cuidado conmigo! Hostia, que le puedes dar velocidad. Yo le voy a dejar, señor. Ok. Pola, dale mucho calor al gym. Tío, las patatas no valen para nada, te dan solo un muslito. Ya, hay que cocinarla. Ah, es verdad. Mierda. ¡No tengo horno! Pero todavía no sabes. Claro. Venga, tío. Gracias por explicarme un poco la vaina. De nada. Ahora voy a morir. Venga, chao. Dale calor. Vale, a ver. Tengo una idea. Lo que voy a hacer, ¿vale? Ahora que no hay nadie aquí en el servidor. Estoy solísimo en Fenix. Me he hecho aquí antes. Voy a ponerme una... Así, para que podáis ver. Vale. Me he hecho antes este mega árbol aquí. Porque yo soy mucho de hacer estos mega árboles. Y necesito una puerta. ¿Puedo craftear puertas? Me parece que no puedo craftear puertas todavía. Lo que voy a hacer ahora va a ser hacer la casa aquí abajo. Así que voy a poner bloques de madera gordos. Porque ya que tengo un montón, pues oye, es que tardo menos en conseguir los bloques estos de madera que en conseguir los dobles, ¿sabes? Porque es que es plantar un árbol para que salga y me te vas a por otro. Pim, pam. Vamos a poner aquí una puerta. Y voy a dejar aquí el hueco. Aquí, ¿vale? Para otra puerta. Vale. Tenemos dos puertas. Y ahora pongo el techo. Ah, y se podían poner girados, es verdad. Va, súper guay. Vale, pues voy a hacer así. Las esquinitas. Las cuatro. Ahí está. Y ahora el techo, todo mirando hacia allá, ¿no? Ah, y me he quedado ya sin bloques. Madre mía. Vale, pues voy a talar el otro árbol enterito. Y así tengo un mazo de bloques, ¿sabes? Me quedaré sin hacha. No pasa nada. Me hago otra. No pasa nada. Esto, el mod piensa que va a poder conmigo, pero yo creo que el mod no va a poder conmigo. Ahora debería desaparecer todo. Eh, mira qué guay, eh. Eh, esto me gusta mucho, lo de poder reparar las herramientas. Así no tienes que craftearte ocho y llevar ocho herramientas encima. A todo esto, chicos. Los que estuvisteis en la anterior temporada, sé que la dejé ahí en el cuarto capítulo. Lo sé. ¿Por qué? Os preguntaréis. Bueno, pues porque estuve yo acabando el trabajo de fin de grado y llegó un punto en el que, pues, no podía más. O sea, necesitaba... También me fui a trabajar de monitor de tiempo libre, monitor de campamento. Eh... Y bueno, pues obviamente, por razones de la vida, necesitas dinero y para poder vivir estas cosas, YouTube no me da. No me da ni para pipas. Os voy a ser sincero. Si me comprase una bolsa de pipas al mes, YouTube no me daría dinero para eso. Imaginaos. Ahora mismo, claro. ¿En algún otro momento puede llegar a dar más? Pues sí. Me gustaría, obviamente. Porque yo prefiero estar aquí haciendo vídeos en Fenix que haciendo otra cosa. Pero bueno, eh... La vida es la vida y, oye, pues se hace lo que se puede. Bueno, yo voy por aquí picando mientras. Entonces ya os digo, hubo un momento en el que tuve que dejar de subir los de Fenix. No fue por nada. En plan, no fue con ningún problema con nadie ni nada de eso. No os rayéis. De hecho, me llevo súper bien con todo el mundo. Son todos unos cracks y unas cracks. Y estoy súper contento de poder estar aquí de nuevo en la comunidad. Y... A darlo todo en la temporada Fenix 7. Mira, mira cuántos bloques. Mira cuántos bloques. Me han caído manzanas. Me ha quedado de todo. Todavía no voy a abrir el inventario. Quiero esperar para ver todo lo que tengo, tío. Porque tiene que ser impresionante. Vale, ya estaría. No hay ningún bloque encima. Todo perfecto y maravilloso. ¿Y en el agua ha caído algo? Sí, ha caído algo. Vale, mirad cómo se ve. ¿Veis el amanecer? Pues mirad el amanecer desde dentro del agua. Estáis flipando. ¿Veis eso? Súper guay. Tengo miedo porque me ha dicho Omega que hay mobs hostiles en el agua. Así que no me voy a meter mucho, pero bueno. ¿Y cuántos saplings tengo? Tengo 60 saplings. ¡Qué maravilla! Porque esto es como construir. O sea, yo ahora mismo estoy poniendo los bloques de madera. O sea, solo tengo que poner suelo. Estos saplings me los llevo. ¿Veis? Solo tengo que poner suelo. Y luego ya pongo árboles. Y luego yo dentro podré cavar mi casa. Así que es maravilloso. Vale. Por cierto, el primer capítulo lo estoy empezando. Lo he empezado con Omega porque me ha explicado todo. Pero luego obviamente jugaremos con más gente. ¿Vale? Autopoyético se ha currado esto. Auto. Se ha currado los mods. Muchísimo. Vale, pues ya tengo 64. Oh, dos stacks. Ojo, eh. Dos stacks enteros. Y otros nueve a por aquí. Perfecto. Perfecto. Vamos a darle entonces. Eh... Por aquí tengo 137. Madre mía. Bueno, y por aquí lo que he decidido es dejaros la construcción de la casa en velocidad ultra rápida. Porque me estaba dando cuenta de que el vídeo ya estaba durando bastante. Así que bueno, lo dicho. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en este vídeo. Espero que os guste la construcción de la casa. Ya iremos obviamente perfeccionándola. Pero bueno, así como primera casa. En la edad de piedra, por supuesto, consiguiendo los materiales pues de forma rápida, digamos, ¿no? El tema de la madera. La verdad es que me gusta un montón. Así que voy a ver si le doy más caña a la madera. Y lo dicho chicos, espero que los vídeos de Minecraft en el canal vuelvan a tener mucha aceptación, digamos. Yo ya sabéis que empecé con cualquier tipo de juego y he seguido con cualquier tipo de juego. En plan, el canal no es que esté centrado solo en juegos de naves ni por asomo, ¿vale? Entonces bueno, es un poco para aclarar y tal. O sea, entiendo que hay mucha gente que ha venido aquí por eso. Y tranquilos, porque voy a seguir subiendo ese contenido, ¿vale? O sea, sin problema. De hecho, esto no implica que vaya a haber menos contenido de naves, ¿sabes? Digamos. Sino que va a haber más contenido en general. Así que bueno. No os preocupéis, que todo va a seguir estando. Espero que os guste. Y lo dicho, ahí queda la casa. ¡Ea! Vale, sé que tengo que ponerle suelo a la casa y todo eso. Pero bueno, ya lo haremos en algún momento. No pasa nada. Para empezar, no está nada mal. Lo dicho, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, suscribiros al canal si no lo estáis. Si te ha gustado, déjate un like. Soy Grandembolos. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. Aquí en el canal. Os espero a todos y a todas con muchas ganas de más. Venga chicos y chicas. ¡Hasta luego! ¡Chau! 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 ¡Chau!